Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana laboral y la protagonista sigue siendo la humedad. Desde el centro hacia el norte de la República Argentina se esperan áreas de inestabilidad, con lluvias y tormentas de variada intensidad. Además, los vientos van a continuar soplando del sector este, favoreciendo un importante incremento en la humedad, como les adelantaba. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado a cubierto, con el ambiente un poco más fresco, especialmente en la zona de Costa Atlántica. Allí se espera una mínima de 14 grados y el valor de máxima alcanzaría los 24 y 26 grados. Cielo parcialmente nublado también para Capital Federal, La Plata y alrededores, 16 y 25 serán allí los valores térmicos. Y finalmente, como les adelantaba, cielo parcialmente nublado a cubierto en Junín y Trenquenlauquen, mínima que rondaría los 14 y 16 grados y máxima que alcanzaría los 25 y 26 grados. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo.